¿Qué es el asesinato del hijo del presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Monserrate de la capital araucana? Circularon unas fotografías en las redes sociales. Allí aparece el joven con una pistola en la cintura. También aparece con una chaqueta camuflada. Y una persona que lo acompaña aparece con un arma larga. Las autoridades iniciaron la investigación de esta fotografía para verificar si este joven pertenecía a un grupo al margen de la ley. Ay, si me lo mataron, Dios mío, ¿por qué? Este es Amberson Bedet Jara Restrepo, de 29 años de edad, quien fue asesinado la noche del pasado 17 de febrero del presente año en la vereda Monserrate de la capital araucana y quien era hijo del presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Monserrate, William Espinosa Braga, conocido como Mitú. Según las primeras informaciones, el joven se encontraba en su vivienda ubicada en la vereda Monserrate cuando varios hombres armados llegaron en motocicleta y lo asesinaron dentro de su casa. Hasta el momento, se conoce que Amberson Bedet Jara Restrepo era una persona que se dedicaba al trabajo informal como canoero en el río Arauca, en la zona de frontera con Venezuela. En el transcurso de la mañana, circularon varias fotografías donde aparece Amberson Bedet Jara Restrepo junto a otra persona vistiendo un buzo de color azul, una chaqueta camuflada con una pistola en la cintura. Estas fotografías que han circulado en las redes sociales se han vuelto viral y muy polémicas debido a que al parecer esta persona podría tener vínculos con algún grupo al margen de la ley que delinque en la frontera con Venezuela. Por el momento, las fotografías que circulan en el departamento de Arauca dejan muchos interrogantes si esta persona era miembro de un grupo al margen ilegal y que por la confrontación que se está presentando entre las guerrillas del ELN y las disidencias de la FARC podría ser las causas de su muerte. Hasta el momento, las autoridades del departamento de Arauca guardan silencio respecto al asesinato de Amberson Bedet Jara Restrepo porque estarían en plena investigación las fotografías que circularon donde aparece él con un arma y camuflado. Hasta el momento, también se desconoce qué grupo al margen de la ley asesinó a esta persona en la vereda Monserrate en la capital araucana.